¡Hola! Bienvenidos a mi cocina y mucho más. Este día les voy a enseñar a hacer unas deliciosísimas pescadillas. Son quesadillas de atún y de verdad que son tan deliciosas que tú cuando te las estás comiendo no puedes creer que es atún. Y es muy sencillo. Los ingredientes que vamos a utilizar son tres latitas de atún. Ese ya será a tu gusto. Es más o menos como este. Lo único que tienes que hacer es escurrirlo. Yo aquí ya escurrí mis tres latitas de atún. Ya les quité el agua. Por aquí también vamos a necesitar dos tomates finamente picados y vamos a necesitar un trozo de cebolla. Esa tú se la puedes poner al gusto. La cebolla también es picadita. Vamos a ocupar cilantro. Son como unas ocho ramitas de cilantro. Ya también está picadito. Vamos a ocupar un diente de ajo que también aquí ya lo tengo picadito, finamente picante. Todos los ingredientes son picados. Sal. Vamos a ocupar sal al gusto. Y tortillas. ¿Verdad? Eso no se nos podía pasar. Vamos a necesitar tortillas aproximadamente con tres latitas de atún. Te van a salir como unas entre unas diez, doce. Depende de qué tanto le quieras poner. Y también aceite vegetal. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es por aquí en un sartén. Vamos a poner un poco de aceite. Un chorrito así muy, muy chiquito. Normalmente no me gusta usar mucho aceite. Entonces es como una cucharada sopera. No necesitamos realmente mucho. Vamos a dejarlo ahí calentar un poco. Bien, pues nuestro aceite ya está listo. Vamos a ir poniendo nuestros ingredientes por aquí. Vamos a agregar el ajo primero. Que se empiece a torcer. Vamos a freírlo un poquito. Desprende un olor, un aroma muy delicioso. El ajo da un sazón muy rico a la tortillas. Les invito a que se suscriban a mi canal. De verdad que estoy subiendo muchos videos fáciles, sencillos. Un poquito de todo. Y vamos a agregar por aquí ya nuestro tomate y cebolla. Nuestro filibre. Y vamos a dejarlos aquí que se frían un poquito. Y también vamos a agregarle un poquito de sal. Que esa sería toda la sal que vamos a usar. Porque el atún pues ya tiene su saborcito. Entonces no vamos a ocupar mucha sal. Bien, pues lo dejé aquí más o menos el tomatito como unos 5 minutitos. Y miren, ya está cocido. Y lo que vamos a hacer ahora ya nada más es agregar nuestro atún. Y ya lo único que vamos a hacer es revolverlo. Y no le vamos a agregar nada de agua. Porque no lo queremos aguadito nuestro guisado. Lo queremos espesito. Entonces nada más lo vamos a dejar aquí unos 2 minutitos más y ya. Porque si no se nos sale todo cuando vamos a freír nuestras quesadillitas. Entonces mientras nuestro guisadito por aquí se hierve un poquito. Vamos a poner nuestras tortillas a calentar en el micro. Porque están frías. Porque si no lo hacemos así entonces se nos van a partir. Se nos va a salir todo nuestro guisado. Entonces yo los dejo como unos 3 minutitos en el micro. Bien tapaditas. Vamos a usar un sartén un poquito más grande. Y vamos a empezar a calentar nuestro aceite para freír nuestras quesadillas. Eso si vamos a ocupar un poquito de aceite más o menos. De tal manera que se frían bien. A dejar calentar nuestro aceite. Voy a apagarle por aquí a nuestro atún. Ya le apague. Bien pues las tortillas ya las tengo aquí. Son de maíz. Creo que no lo mencioné. Son tortillas de maíz. Entonces un tip que te doy es que una vez que salgan del micro despegalas. Porque si no luego se pegan. Y se hacen muy feas. Y vamos a agregarle un poquito de nuestro guisado. Entonces le vamos a poner un poco. Ya no le pongas mucho mucho. Porque si no empieza a salirsele el aceite. En el aceite y empieza a saltar por todos lados. Entonces yo te aconsejo que le pongas un poquito. Más o menos como así. Y ya doblamos nuestra quesadilla. Hay personas que les ponen palillos aquí. Pero yo acostumbro a no hacerlo. Entonces nada más con que esté bien cerradita. Bien pues ya mi aceite está aquí listo. No lo dejes que se te caliente tanto. Porque se te pueden quemar. Mira yo lo puse por aquí a un término medio. Más o menos. Y vamos a empezar a ponerla. Y vamos a dejarlas que se doren por los dos lados. Y ya que sería todo. Así teníamos ya listas nuestras quesadillas. Con mucho cuidado aquí que no les salte aceite. Y bueno pues ya están aquí las quesadillas hechas. Una vez que ustedes las voltearon de un lado. Las tienen que voltear del otro. Para que queden así más o menos bien doraditas de los dos lados. Entonces tú las puedes escurrir por aquí con una servilleta. Para que se les calga la grasita que les queda. Y por aquí yo ya tengo un plato. Así es como yo me gusta acompañarlas. Con una ensaladita de lechuga, aguacatito. Tengo por aquí salsa. Y también les pongo crema. Crema y queso. Ya ese queso tú ves es un queso mozzarella. Pero tú les puedes poner queso fresco. O del queso que tú tengas. Y no sabes. Es una cosa deliciosísima. Vamos a agregarle un poco de crema adentro. Agregarle un poco de queso. Por aquí. Un poco de quesito. Y le vamos a poner salsita. Y ahora sí nuestra pescadilla estará lista. Y bueno yo aquí me quedo disfrutando mis pescadillas deliciosas. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye bye.